Todo bien mi amor, un saludo a todo el público que está en sintonía. Dios te bendiga, gracias por venir aquí a Afecto Brush TV. Gracias por su cordial invitación, nada, estoy aquí. Te hemos visto en muchos proyectos musicales, ¿cuál ha sido el proyecto que tienes? Bueno. Ahora mismo sonando aquí en la entrevista. Ya eso ha sido todo lo que tenía que ver en el transcurso del 2002. Aquí no damos publicidad, pero ya que tú cantaste esa canción, es bueno que las personas la escuchen un poquito. Ese es el tema que también muchas personas lo tenían en el celular y tenían trenza, con una recortada, así bien. Sí, siempre. El que te vea así ahora mismo piensa que tú eres una baladista, una violinista, y viene tú y le saltas entonces con un reggaetón, el género. ¿Tú te cuidas físicamente también? También me cuido físicamente. ¿Te has hecho algún masaje de relajación, masaje de reducción, masaje de drenaje linfarca? Yo se lo hago con todo el gusto. ¿Qué te voy a lanzar? Yo voy a ver. ¿Tú a cambio si lo hago bien? Vas a recibir todo el cariño y el apoyo de esa gente que está ahí mirando. Que tú quieras. ¿Cómo? ¿Te gusta? Despídete de eso. Escucho por haber sintonizado. Espero que hayan disfrutado, porque en verdad mi visita aquí ha valido la pena. Es mi trabajo. Pero cuando ustedes vean a la mermelada, digan, hey, oí en efecto brush que tú sabes masajearla. ¿Qué?